hola bienvenidos están aquí para destino excavar no los escucho están aquí para destino excavar fantástico yo también me llamo indiana y quiero ser un arqueólogo mi abuelo es el jefe a cargo de destino excavar pero seguramente ya lo conocerán saben que pueden ayudarme a sorprenderlo él siempre anda preguntando pueden cavarlo tenemos que decirle podemos cavarlo ahora digo podemos cavar pueden cavarlo podemos cavarlo una vez más pueden cavarlo podemos cavarlo saben que les voy a contar un secreto escucho que aquí encuentran artefactos muy muy antiguos y muy muy valiosos mi sueño como arqueólogo es encontrar la criatura marina más grande del mundo se llama pero esto es un secreto entre nosotros cuando la encuentre mi abuelo se pondrá muy 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 orgulloso de mí me acompañan a buscarlo no los escucho me acompañan a buscarlo si vamos a eso y estoy emocionado que estés aquí pero había otros arqueólogos que tenían que estar aquí contigo que sucede que no han llegado déjame verla doctor cabadero doctor cabadero sí ya están aquí ¡No te creo! ¡Déjame averiguarlo! ¡Sí, están aquí! ¡Qué emocionante! Ahora sí, podemos comenzar la expedición. Aquí tengo unos rollos muy antiguos. Y con esto podemos encontrar la verdad. ¡Esto es muy antiguo! ¿Qué es eso, doctor? Son unos rollos muy antiguos, de mucho valor. Y los que nos pueden ayudar a encontrar la verdad. ¿Como el levitán? ¿El levitán? ¿Qué es el levitán? No, no, nada. No te preocupes. Déjame devolver estos rollos a las vasijas porque son muy importantes y se pueden destruir. Ahora, muy importante, chicos. Cuando vayan a excavar, tienen que prestar mucha atención a los maestros que están con ustedes. Yo los entrené personalmente para que los llevaran a la verdad y pudieran descubrir lo mejor y lo más grande y hermoso que podrás ver en la Biblia. Así que, yo los espero, niños. Los veo pronto. ¿Están listos para excavar? Sí, estamos listos. ¿Tú los escuchaste? ¿Están listos para excavar? Sí, estamos listos. Muy bien. Así me gusta. Nos vemos luego, chicos. ¡Suscríbete al canal!